Durante la rendición de cuentas que realizó la Fiscalía de Pérez Celedón, se hablaron de retos que tienen en este momento de 2023. Uno de ellos tiene que ver con el crimen organizado. El peligro que estamos expuestos al tema de la delincuencia organizada, sobre todo recordemos en el caso de Pérez Celedón tuvimos el caso de Fénix, de legitimación de capitales, que implica un lavado y la afectación del orden socioeconómico de Pérez Celedón fue muy significativo. Sabemos que en el caso de la comunidad de Pedregoso, por ejemplo, hubo muchas personas que se vieron afectadas, que se estaban beneficiando por toda esa actividad que estaba siendo desarrollada por esta organización, que era bastante fuerte. Entonces, el gran reto que tenemos, porque todavía existe, y en la zona sur en general, sobre todo en la península de Osa, la Fiscalía de Osa es la fiscalía que mayoritariamente atiende asuntos de tráfico internacional de drogas, donde ya no se trata solamente del paso de la droga por nuestro territorio, sino que las organizaciones están yendo a Colombia a traer la droga. Y entonces, eso es sumamente grave e implica organizaciones y empresas delictivas que son muy fuertes. Y es que la Fiscalía trabaja en muchos casos que reflejan la realidad que vive el país. Y el otro gran reto que usted me preguntaba, es sobre cómo atendemos de una manera más eficiente y eficaz a las poblaciones vulnerables. Aquí me refiero a las mujeres, me refiero a las poblaciones indígenas, me refiero a los niños, ¿verdad? Hemos tenido casos muy difíciles, como el caso Samantha, que algunos recordarán, la niña que estuvo prácticamente en periodos de esclavitud. Acabamos de terminar uno de los juicios, sobre todo porque la niñez está siendo sometida a tratos bastante difíciles, sobre todo de agresiones físicas y todo lo que tiene que ver con agresiones sexuales. Entonces, la segunda parte del gran reto es cómo atender de una manera más eficiente y más eficaz a las poblaciones vulnerables. Usted puede disfrutar de esta rendición de cuentas de las fiscalías el próximo viernes 15 de septiembre a las 4 de la tarde por TV Sur Pérez Celedón y sus plataformas.